La Costa Estudia Si querés estudiar Ingeniería o Turismo, la Municipalidad de la Costa y la Universidad Atlántida Argentina te solventan el 74% de tu cuota. Sí, aboná solo el 26% durante toda la carrera. Además, acercate y consulta nuestros programas de becas y bonificaciones para las carreras de Psicología, Derecho y Ciencias Económicas. Escribite en marzo y empecé a cruzar. Informes www.alacosta.gov.ar